Ahora nos sirven para múltiples cosas, entre ellos pues exhibir a presuntos ladrones. Y esto ocurre pues una dueña de un negocio afectado logró tomarle una fotografía a personas que ya habían acudido a robar en otros sitios. Este lugar que fue afectado se denomina Boots and Shoes y bueno la dueña publicó la fotografía de estos tres ladrones de mercancía. Los cuales pues una vez que se publicó la fotografía fueron señalados por otros internautas de que ya han cometido atracos en otros sitios. La dueña de la zapatería Boots and Shoes que se ubica en la colonia Morelos exhibió en redes sociales a tres presuntos rateros que se llevaron mercancía de su negocio el pasado martes. En la página de su negocio subió las fotografías de un hombre de aproximadamente 40 años así como de dos mujeres, una de ellas joven que parece estar en cinta, quienes se llevaron cinturones, carteras y algunos otros artículos. La dueña del establecimiento narró que una de las mujeres le pidió que le mostrara mercancía, mientras el hombre y su acompañante se guardaban los objetos entre el pantalón y la playera, lo que fue captado por la cámara de vigilancia, por lo que procedió a interponer una denuncia contra ellos. Según el testimonio de internautas, los sujetos habrían robado decenas de comercios, según explicó la afectada, a la que además de los comentarios públicos le llegaron decenas de mensajes privados, por lo que invitó a los afectados a que denuncien formalmente. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.